Un, dos, tres, va Marco tu número, espero me duele pensarte Esta la saben ahí cantarla, ¿eh? Ya van mil veces que escucho y no puedo hablarte ¿Cómo dice? Otra noche triste Te cuelgo en tu nieve Otra noche oscura Me cuelgo en silencio Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal Te amarías hasta el final Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal Te sentiría inmortal Bravo, muchas gracias Un fuerte aplauso para Benja Que nos acompaña el día de hoy Aquí en Comba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!